Hoy quiero, yo, 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 yo quiero Por si hay una pregunta en el aire Por si hay alguna duda sobre mí Hoy quiero confesarme Hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a todos como soy Hoy quiero confesar que estoy enamorada Por matar los rumores de aquella esquina Que me gusta el perfume de claveles Y que llevo en el alma a Andalucía Hoy quiero confesar que estoy algo cansada De llevar a esta estrella que me está dando Que perdí en el camino tantas cosas Que me hicieron a veces tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesar Si estoy alegre o triste ¿Quién lo sabe? Si todo el mundo tiene la razón Hoy quiero desfocarme Y desnudar mi alma Para que sepan todos como soy Soy un poco de sal y un poquito de arena Primavera Primavera despierta y tengo una ventana Soledad y vacío cuando espero Corazón y encendido Ciel me llama Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar que he llorado mil veces Escuchando las notas de una guitarra Que le debo a la vida tantas cosas Y he cantado bajito alguna nana Alguna nana Hoy quiero confesar Pero mira que bonito ¡Listo! Hoy quiero Hoy yo 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 quiero Yo quiero Yo 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 quiero Hoy quiero Hoy quiero Yo 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 quiero Hoy quiero confesar que estoy en tu tesoro Que llevar esta estrella que pesa tanto Que perdí en el camino tantas cosas Que me hicieron a veces tanto daño Tanto daño Y yo digo Hoy yo 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 Hoy quiero confesar ¡Oh! 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 O, oh, oh Yo quiero ¡Oh! 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 Gracias.